Hola, buen día, como ya es costumbre me presento, mi nombre es Rolando Hinojosa, representante de la compañía Device Food Trailers LSI. Como este mes tuvo mucho éxito nuestra promoción, nuevamente les presento un trailer en categoría estándar. Aquí se tomó la decisión de nuestro cliente de colocar los rótulos completos del trailer. Este trailer va para el estado de Florida y a continuación les presento algunos detalles de este trailer. En esta ocasión se colocó la caja de generadores en la parte trasera de nuestro trailer a medida del cliente, así como un estabilizador en la parte de atrás, las rejillas de ventilación para nuestros equipos de refrigeración. Tiene dos luces LED en las esquinas, también tenemos luz en las ventanas y como ya es costumbre colocamos nuestra barra de servicio para colocar cualquier salero, salsa o cualquier servicio que se le pueda ofrecer a nuestros clientes. Tenemos electricidad por la parte exterior, esta trailer fue rotulada completamente, es un trailer estándar pero a petición del cliente con un costo adicional se le hizo los rótulos completos. Tenemos un gabinete para lo que son los tanques de gas, así como la caja de frenos de emergencia, una caja de herramientas, el gabinete para el sistema de aire acondicionado. En esta puerta tenemos el acceso para dar alguna reparación a la plomería. Para agradecerle a nuestro cliente Humberto y Cassandra del estado de Florida que aprovecharon nuestra promoción. En nuestra parte trasera del trailer tenemos lo que son las luces de LED, colocamos luces indicadoras en la parte de arriba, su chapa con llave, tenemos un escalón tipo defensa. Ahora les presento el interior del trailer. En el interior del trailer estándar se pueden colocar cuatro equipos de cocina. En esta ocasión nuestro cliente decidió colocar una estufa de cuatro quemadores, una plancha de tres pies y el baño María con seis injertos. En la parte de arriba tenemos lo que es la campana con sus filtros, las conexiones eléctricas al interior del trailer, así como tanques de plástico certificados, boiler eléctrico y la bomba. Colocando sus tres servicios y su lavamanos. Tenemos gabinetes en la parte de arriba y en la parte de abajo y las ventanas de aluminio. Colocamos también en lo que es la parte del piso, este es un piso de acero al carbón, que lleva un primer especial para la corrosión y el óxido. Y bien, solo para agradecerles este mes de mayo, continuamos con la promoción. Dos pies que se incluyen en tu trailer completamente gratis, así como también los rótulos básicos en el estándar. En el premium igual, tenemos los dos pies extras en el trailer. Si tú nos compras un trailer de 8x16, te entregamos un trailer de 8x18 al mismo precio, pero con los rótulos completos de piso a techo. Muchas gracias a todos nuestros seguidores. Dejo el número de contacto abajo. Nos pueden localizar, nos pueden mandar un WhatsApp o nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales. Gracias.